En el siguiente informe conozca si el transporte público se mantendrá de manera regular en los próximos días vacacionales, es decir, cuál será el horario de los autobuses. Inició la Semana Santa en el país y buena parte de empleados públicos y privados ya están de vacaciones. Ante la incertidumbre respecto al transporte público, nos dimos la tarea de investigar sobre la disponibilidad de servicio durante este periodo, al menos desde la terminal del sur, corroboramos que salen unidades de transporte hacia los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután. Por el momento todo fluyendo con normalidad. Miércoles y jueves, posiblemente el martes. Y como estamos viendo, pues no está tan mal de aquí para allá, porque las horas de mañana es que están bastante calmaditas. En cuanto a la terminal de Occidente, que se encuentran buses para la libertad, Aguachapán, Santa Ana y Sonzonate, dependiendo de la afluencia, se podría limitar hasta en un 50% las unidades en el transcurso de la semana. El movimiento de las unidades puede bajar a un 50% de cada unidad, porque bastantes unidades salen a excursión y el personal de usuarios o trabajadores, pues la mayoría sale a trabajar. Ya disminuye del miércoles para allá, pueda que disminuya. Lo que es ahorita, pues está normal el transporte. Pero el transporte nunca va a faltar, ¿verdad? No, transporte aquí está todo el día. En este mismo punto, consultamos con una comerciante sobre cómo ha visto el panorama en el lugar durante este inicio de vacaciones, en comparación con años anteriores. Pues ha disminuido, como otros tiempos, está bastante menos. La Semana Santa está comprendida del 24 al 31 de marzo, pero los días que corresponden al azueto son jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de marzo. Para Noticiero Hechos.